Bueno, buenas tardes a todos. Estoy acá con Irma, con Sergio y con Mauro. Vamos a dar inicio a la presentación. Irma Avalar es la gerente de Culturing de Geopatagonia, ella es ingeniera industrial. Sergio y Mauro trabajan con ella, ambos son ingenieros mecánicos. Bueno, no sé quién de ustedes quiere comenzar a hablar, vamos a proceder a compartir pantalla de la presentación. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Pérez, soy ingeniero mecánico y estoy en el sector de Cultures. Bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción de lo que es la parte de la historia, lo que fue Culturing en todos estos años. Bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción de lo que fue la historia de Culturing, empezando desde el principio. Bueno, vamos, la empresa que, Geopatagonia es una empresa de servicios que le provee a la industria petrolera de la zona, nació acá en la Patagonia, Argentina, y nuestro sector sería el sector de Culturing. Bueno, acá se muestra una imagen de lo que serían los rollos que nos proporcionaría el proveedor de cañería de Culturing. Bueno, la historia de Culturing comienza en el año 1950, en la cual aparecen pequeñas tuberías de diámetro pequeño para pozos con presión, aparecieron las primeras patentes, digo. Después, en 1960, la industria California Oil Company y Bowen Tool construyen el primer unidad de Culturing con tubería de 1.3156 pulgadas, con un carretel de un radio de 9 pies, con una capacidad de almacenar una tubería de 5.000 libras como máximo, y con un inyector que podía tensionar hasta 30.000 libras como máximo. Después, en 1962, Bowen Tool desarrolla su primer prototipo de cabeza inyectora, basándose en lo que es otro tipo de maquinaria, que es las antenas de submarino. Después, en 1970, se realizan pocas modificaciones, pero empiezan a aparecer mayor cantidad de fabricantes de Culturing y aparece la primera tubería de Culturing de una pulgada. Después, en 1980, aparecen nuevos diseños de cabeza inyectora, pero las unidades de las tuberías de Culturing a finales de la década empiezan a perder credibilidad ya que empiezan a aparecer inconvenientes tales como atascamientos y roturas prematuras en la tubería. En 1990, se realizan mayores investigaciones para recuperar lo que es la confiabilidad de las tuberías y aparecen las tuberías de mayor diámetro hasta 3.5 pulgadas en pozos petrolíferos y hasta 6 pulgadas en líneas de tendido en mar. Después, en 1994, durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados se habían quedado sin combustible, entonces desarrollaron el Proyecto Pluto, que consistía en realizar un tendido de tubería desde las costas de Inglaterra hasta las costas de Normandía para hacer provisión de combustible. Durante todos los años subsiguientes, bueno, aparecieron nuevas tecnologías y se fueron realizando mayores investigaciones hasta llegar a la última tecnología que existe actualmente, que serían las tuberías de BlueCoin, que tienen de dos a cuatro veces mejor eficiencia. Bueno, acá se muestra un pantallazo de lo que fue el Proyecto Pluto, que bueno, como había dicho, consistía en realizar un tendido de tubería para provisionar combustible a lo que fueron los aliados. Bueno, acá mostramos lo que la diferencia y la ventaja que tiene en lo que es la tubería BlueCoin, que sería la línea azul, y la tubería convencional, que sería la curva gris. Como he comentado anteriormente, esta tecnología fue desarrollada por Tenaris y tiene una confiabilidad de 200 a 400% más de lo que es la tubería convencional. También presenta una mayor homogeneidad en lo que es el material, es decir, que no tiene menores porosidades e imperfecciones que la convencional y tiene un mayor rendimiento con respecto al entorno de sulfídrico. También la industria de Tenaris ha hecho estudios y ha llegado que la tubería BlueCoin tiene una confiabilidad tal que puede llegar al 90% de la fatiga sin producir ninguna rotura o daño. Bueno, durante la historia se han ido apareciendo distintos tipos de diámetros, empezando en 1965 con una tubería de tres cuartos, después, a medida que pasaron los años, se fueron haciendo tuberías de mayor diámetro. Bueno, esta sería la configuración que tendría lo que es la unidad de ColdTubing, empezando con lo que sería la unidad de carretel con la tubería de COIN. Después tenemos la unidad de cabina de control en la cual se encuentra el operador con los distintos elementos para ir viendo los parámetros de operación. después, a través de la tubería, se pueden bombear diferentes fluidos a través de un, con, con un bombeador y también se pueden bombear fluidos tales como el gas como un complemento a lo que es la unidad de ColdTubing, también con una, con una unidad de enviadora. Después, lo que es la parte de, lo que se encuentra sobre la boca de pozo estaría constituido con el inyector más el cuello de cisne, después la protección primaria que tenemos en caso de que el pozo venga con presión, que serían el stripper, después la segunda barrera que sería la BOP y bueno, después habrían más complementos que lo veremos más adelante. Y por dentro de la tubería, que sería de producción o de inyección de fluido, van lo que es la tubería de COIN más su herramienta. Bueno, la cabeza inyectora. La cabeza inyectora, su función principal es inyectar o recuperar la tubería que estamos bajando dentro del pozo, mantenerla en caso de que queramos limpiar una zona, por ejemplo, dentro del pozo, la cabeza inyectora lo va a mantener estático para que nosotros podamos realizar la limpieza. después lo que es el cuello de cisne mantiene la tubería lo más alineado posible para que la misma no tenga, no presente rayaduras o algún tipo de daño. Después la cabeza inyectora también sostiene lo que es el peso de la tubería más lo que nosotros le vamos a implementar. Después nos permite medir la cantidad de tubería que está entrando a la boca de pozo y también nos permite calcular la velocidad. y como había dicho, también tenemos la primera barrera que serían los estripes. Bueno, acá se ve lo que es la cabeza inyectora que está constituida por el cuello de cisne más los complementos que he mencionado anteriormente que más adelante lo vamos a explicar. Acá tenemos el cuello del cisne después tenemos el sistema hidráulico que hace de accionamiento de frenado para mantener la tubería colgada desde acá después tenemos un sensor de presión que nos permite medir el peso que estamos sosteniendo un sensor de profundidad que nos permite medir cuánto caño está ingresando al pozo y bueno, lo que es el stripper que es la primera barrera que tenemos en caso de que se venda el pozo. Bueno, acá vemos un poco más desglosado lo que es la parte del inyector acá tenemos lo que es la cadena con sus zapatas los cuales estos realizan el bajado o subido de la tubería. También tenemos estos elementos estos elementos que son las guías en las cuales nosotros generamos una presión la cual agarra a la tubería para que pueda bajar o subir. Bueno, acá sería más desglosado lo que es las cadenas tenemos las zapatas las cuales estas hendiduras sostienen lo que es la tubería después tenemos la cadena los rodillos los cuales asientan en las zapatas que están acá presionando contra el caño y manteniéndolo firme para que no no se mueva para ningún lado. Bueno, acá tenemos otra otra vista el caño iría en estas zapatas estos irían se le implementaría una presión en esta dirección manteniéndolo firme el caño se queda presionado con esta zapata bueno dependiendo del tipo del diámetro de tubería tenemos distintos tipos de cuello de sin cuello de gas de ganso todo depende del diámetro de la tubería dependiendo del diámetro tenemos vamos a tener la posibilidad de hacer lo que tenga una menor curvatura o una mayor curvatura para diámetros de tubería de mayores vamos a tener que tener un cuello de ganso de mayor curvatura para que no se produzca daños al entrar o salir de lo que es el risto bueno en esta zona de lo que es el inyector vamos a tener un sensor de de peso el cual nos va a medir cuánto peso tenemos está soportando lo que es el inyector también en caso de que nosotros vayamos bajando y nos encontremos con alguna obstrucción en el caño también nos mediría eso cuánto peso estamos asentando o si levantamos con cuánto peso estamos levantando también nos permite saber de una forma un poco más precisa qué cantidad de caño tenemos dentro del pozo después tenemos lo que son los strippers estos son como había dicho la primera barrera impide que en caso de que haya una surgencia de fluido dentro del pozo no salga hacia afuera bueno el carretel la función principal que tiene es almacenar y proteger la tubería flexible nos mantiene tensionado lo que es la parte desde el carretel hasta el cuello de ganso también nos permite tener una buena enrollado en lo que es el carretel nos permite mantener realizar circulación de fluido a través de la unión rotativa más adelante lo vamos a explicar y le aplicamos una protección en caso como lubricante para que el mismo caño no se produzca oxidación y a través de un sistema mecánico nos permite también contabilizar la cantidad de caño que estamos desarrollando después tenemos una forma cuantitativa de calcular la capacidad que tendría el río de almacenamiento de tubería en base del radio del río y la altura y el ancho algo a tener en cuenta es que no todo el río debe llenarse con tubería ya que le tenemos que dejar una pequeña un pequeño espacio para que la tubería no tienda a salirse hacia los costados después tenemos acá el sistema de de vanado horizontal esto nos permite que el caño se enrolle de forma correcta en el carretel también en el mismo se encuentra el contador mecánico que nos permite contabilizar y aparte nos permite calcular la velocidad con la cual estamos bajando la tubería bueno acá sería la parte de lo que es la inyección de fluido nosotros tendríamos la conexión desde el bombeador hasta la unión rotativa y desde la unión rotativa hacia adelante tenemos lo que es el manifold hasta la conexión con el coil esto esta parte va a ser móvil o sea va a rotar con el carretel mientras esta va a quedar fija permitiéndolo inyectar fluido hacia el pozo bueno nuestras barreras de control de pozo como he dicho anteriormente el stripper sería la primera barrera después tenemos la BOP después tenemos lo que le llamamos risers o lubricadores en los cuales nosotros podemos meter la herramienta y cerrar el pozo luego con la BOP que se encuentra más abajo después tenemos accesorios complementarios que serían los crossover o las T de flujo la línea de matado y válvulas y después en la punta de lo que es la cañería incluida que va en la herramienta vamos a tener la válvula check que nos permite circular fluido en una sola dirección en caso de que el fluido quiera entrar al COI y retornar esta válvula no se lo permitiría bueno acá nos muestra un poco más detallado de lo que son las barreras como he dicho antes la primera barrera sería el stripper que sería esta zona después tenemos la BOP cuádruple y después una tercera barrera tendríamos la BOP ciega o de corte entre la BOP cuádruple y la BOP ciega se pueden poner los risers o lubricadores para poder almacenar la herramienta cerrar esta BOP y mantener lo que es la herramienta sin presencia de presión después los stripper como he dicho la función primordial es funciona como barrera primaria en contra de los fluidos que puedan circular desde el pozo me permite guiar la tubería desde la cabeza inyectora hacia el desde la parte de abajo del pozo y la cabeza inyectora me permite también tener un mejor control del sello primario y bueno existen varios tipos de configuración que son convencionales puertas laterales puertas laterales en tándem y radiales que se van a explicar a continuación estas serían los strippers convencionales que consiste en una goma que al inyectarle presión desde los laterales esto se genera un sello entre el caño que va por dentro y lo que es la goma esto genera una empaquetadura la cual no permite que los fluidos que vienen desde el pozo se dirijan hacia arriba después tenemos strippers de puertas laterales la cual se realizaría el cambio desde los laterales también tienen el mismo funcionamiento básico que los que los convencionales en el cual sería inyectarle fluido y generar un empaquetamiento y por último tenemos los los strippers radiales los cuales generarían un empaquetamiento radial buenas tardes soy López Mauro y voy a continuar con lo que es los principales funcionamientos de la BOP la BOP al ser una secundaria de control de pozo va a tener distintos ramales como lo pudo mostrar en el anterior en el anterior diagrama pero bueno alguna de sus funciones es el control del pozo otras funciones es soportar o controlar lo que pueda llegar a ser la surgencia de la tubería en casos extremos debería poder accionar una rama de corte y bueno vamos a continuar explicándoles cuál es cada rama esta es una BOP cuádruple la cual contiene la rama de tubería que sería comúnmente llamada la parcial la cuña que es de anclamiento mecánico la corte que es la que cortaría la cañería directamente y la ram sieda que haría una función de sellado total ¿no? en la foto izquierda se puede ver una conexión entremedia donde está en el medio de la BOP que sería la de la conexión de matado de pozo esa línea conectaría directamente a lo que es la entre columna entre la tubería flexible y la cañería de producción o casing dependiendo de la intervención que se esté realizando acá vemos ejemplos de cómo serían las la ram ¿no? la la primer ram a la izquierda superior sería la ram ciega la superior de todas esta haría de función de sellado la ram de corte sería la ram superior derecha que por lo que se ve tiene las cuchillas cruzadas ¿no? para tener un mejor movimiento a la hora de realizar el corte de la cañería la ram de cuña o de anclamiento de mecánico es la que se ve en la inferior izquierda ¿no? la cual tiene tiene un tiene la forma de lo que sería la tubería flexible esa se se intercambian de acuerdo a la tubería que estemos trabajando ¿no? la cual podría llegar a sostentar a mantener colgado lo que sería todo el peso de la herramienta y la de la ram parcial o la ram de tubería que haría defecto de sellado más bien no de soporte de peso ¿no? la que estaría abajo a la derecha eso sería como la BOP cuádruple también tenemos BOP combinadas ¿no? las cuales tienen dos ramas en un solo en un solo pistón por ejemplo en esta BOP que nosotros estamos viendo el ramal superior va a ser el ram de corte y ciego que sería la total ¿no? y la ram de abajo estaría la que sería de cuña y la parcial ¿no? esta es un esquema de cómo quedaría montado con sus bridas adaptadoras la tercera barrera que estaba comentando mi compañero es la BOP de corte y sellado que sería la la tercera barrera ¿no? que esta esta BOP funcionaría como control de pozo ¿no? y de sus fluidos en caso de asegurar una actuación remota ¿no? como último recurso bueno acá habla un poco de la válvula ecualizadora la cual también contiene lo que son las BOP ¿no? su función principal es ecualizar las presiones alrededor de la ram y así facilitar la apertura o cierre de la misma para proteger los componentes de la BOP ¿no? no es un dato menor y bueno por eso lo queremos destacar lo accionamiento de la BOP principalmente es independiente para cada una de la ram ¿no? se accionan con una unidad de potencia hidráulica que se abastece de la unidad principal y en caso de tener una falla en el equipamiento se actúan con los sistemas auxiliares los sistemas auxiliares son acumuladores que por lo menos nos tienen que asegurar entre dos y tres veces dependiendo la exigencia y los procedimientos del cliente o de la contratista ¿no? los accionamientos de todas las ram ¿no? eso como un sistema auxiliar primario ¿no? después un segundo sistema auxiliar sería una bomba neumática que se acciona desde control de la cabina ¿no? del operador y después un sistema de bomba manual que también está en caso como último caso también existen lo que son los volantes de la boca de pozo pero esos se se dejan descartados en caso de alguna contingencia en boca de pozo bueno vamos a pasar a explicar y hacer una breve introducción a los aspectos más importantes que se tienen que tener en cuenta en la manufactura de la tubería flexible la tubería flexible como fue comentando mi compañero que se desarrollaron ¿no? los requerimientos que se busca en su desarrollo es maximizar los límites de la extensión de compresión y tracción superar lo que son los límites de la ruptura y colapso y además tener una configuración buena en lo que es la relación de resistencia versus peso que sea resistivo a lo que son los productos corrosivos que se puedan tener en la en la calería o en la producción del pozo y que sea principalmente resistente a la fatiga y que tenga una buena relación costo versus beneficios o costo versus trabajo o vida de trabajo versus economía los factores relacionados con la tubería incluyen en disminuir los números de la soldadura entre tubos si bien se la categoriza como una tubería continua la misma tiene secciones las cuales son soldadas que más adelante voy a explicar los tipos de soldadura que se ejercen hay distintas configuraciones de la tubería flexible de espesor constante o espesor variable que después también lo voy a comentar y la bueno la manipulación y la logística respecto al peso también es uno de los ítems a tener en cuenta en cuanto a lo que es la manufactura el proceso de fabricación se desarrolla a partir de rollos de platina de acero no es un acero de carbono de baja aleación inicialmente como inició las tuberías flexibles pero bueno este estos rollos de acero se van van pasando a través de unos rolos los cuales van haciendo la forma van deformando lo que es la lámina para poder hacer lo que es la tubería finalmente antes está estos rollos de lámina van pasando a través de estos rolos hasta llegar al lazo de la soldadura de alta frecuencia este tipo de soldadura tiene la particularidad de que proyecta un alto movimiento a nivel molecular no generando así un gran calor concentrado propio del material y no no por un material de aporte o algún tipo de combustión generando así la mejor difusión la mejor intercambio molecular entre el material al último rollo es un rollo de presión cual hace que se termine de completar este procedimiento de soldadura que estabas comentando bueno acá vemos un tren de proceso de la fabricación en donde se ve que inicialmente en tiempos anteriores se hacía solamente este proceso que les comentaba que se desenrollaba lo que era la lámina pasaba por los rolos la soldadura y se terminaba estoqueando en río hoy hoy en día se tiene la misma metodología nada más que se pasa por una serie consecutiva de rolos cada de mayor longitud se realiza la soldadura después pasa una serie de etapas como la que son la de corte y la de inspección y la de tratamiento térmico para antes para posteriormente ser estoqueada acá vemos lo que son los tipos de soldadura nosotros tenemos la soldadura entre las láminas que se llaman de perfil de soldadura de envías que se hacen en un ángulo para mejorar lo que son las propiedades mecánicas y la soldadura del perfil de forma longitudinal como veníamos comentándole de la soldadura de alta frecuencia bueno acá les quiero comentar un poco de lo que es la tubería atape se le dice así a la tubería de que tiene distintos tipos de espesores y bueno tiene tratamiento configuraciones especiales tratamiento especiales y tiene que tener mucha en consideración a la hora de la operativa debido a que una pared gruesa por más que sea tubería flexible cuenta con mayor rigidez y es más difícil de manipular o de tratar en cuestiones operativas bueno los límites de la tubería flexibles están determinados por lo que son el material las propiedades de base del material su diseño de fabricación las dimensiones y bueno el uso y o abuso de la misma de la cual se ha sometido distinto trabajo no es lo mismo tener una tubería que ha tenido cinco corridas de hace mucho tiempo a una tubería que tiene 150 corridas bueno los límites de operaciones de la tubería flexible serían lo siguiente las presiones como presiones estaríamos hablando de un diferencial de presión tanto de ruptura como de colapso debido a que sigue siendo una tubería que está trabajando en un pozo petrolífero la misma tiene una presión exterior y hay que tener en cuenta y tener en los trabajos este parámetro como determinante para evitar este tipo de daño la fuerza aplicada de otro limitante operativo en lo que son las fuerzas de tensión y colapso no deja de ser un material mecánico con comportamiento mecánico de límites plásticos y límites elásticos la geometría los límites de diámetro y ovalidad de la tubería esto también es una limitante para dependiendo la operación hay tubería más acorde a determinadas operaciones que otras la vida útil y segura eso es principalmente por la fatiga y los fluidos corrosivos a los cuales ha estado sometido la tubería propia que estamos evaluando para tener en operativa y por evaluación se comenta los daños mecánicos que se pueda llegar a tener en la exterior o interior de la de la tubería misma acá como les comentaba el punto de fluencia está en una gráfica del comportamiento mecánico de la tubería en donde se tiene el periodo elástico en donde se tiene un esfuerzo de formación de forma proporcional y después la región plástica que es cuando ya la tubería empieza a tomar deformaciones permanentes adquiriendo un valor máximo de resistencia de esfuerzo hasta su límite de ruptura como les comentábamos los esfuerzos principales de la tubería flexible si hablamos de los esfuerzos radiales estamos hablando de la diferencia gradiente de presiones en caso de que tengamos una presión interna mayor que la externa vamos a estar generando un esfuerzo radial hacia afuera de lo que es la tubería y esfuerzo de circunferencial o de sunchao cuando estamos hablando de tracción o compresión estamos hablando de esfuerzo axial a la tubería en sección transversal en donde nosotros tenemos que tener en cuenta la sección y los esfuerzos máximos que podemos realizar y la flexión debido a que nosotros estamos trabajando con una tubería flexible la cual está pasando desde un reel hacia una cabeza impulsora en donde lo está enderezando ese trabajo desenrollado en donde la tubería se trata de dejar lo más vertical posible es una flexión que más adelante vamos a explicar un poquito más en detalle la fatiga si bien es un fenómeno que se tiene muchos modelos matemáticos para poder tratar de predecirla y tratar de llegar a lo más parecido a los comportamientos de la vida real sigue siendo un fenómeno no totalmente descriptivo cuantitativamente debido a que éste tiene que tener en cuenta muchísimos factores uno de ellos es la presión interna como un factor importante lo cual ha determinado a lo largo de los años lo ha determinado como un factor crítico las altas presiones terminan reduciendo el número de ciclo de vida que pueda llegar a tener la verida antes de la falla el radio de doblado es un factor importante como dijo mi compañero al principio que dependiendo del diámetro de la tubería nosotros tenemos un cuello de cisne que el cuello de cisne es ni más ni menos el radio mínimo que se necesitaría para poder tratar de hacer llegar la tubería desde ril hacia lo que es la cabeza impulsora que ahí sería el enderezado de la misma el diámetro exterior de la tubería aumentaría conforme se usa con presiones internas es un proceso de esfuerzo radial que genera un incremento del diámetro y si se trabaja mucho tiempo con mucha con mucha presión termina deformándolo y así acortando su vida su vida útil las tuberías de menor diámetro tienen una mayor vida útil esto se debe a que bueno tienen mayor utilidad no son tan rígidas pero bueno continuando con esto la secuencia de los ciclos de doblado y las presiones internas asociadas deben ser tomadas en cuenta para permitir una predicción precisa de la vida de la tubería es prácticamente lo que veníamos hablando y el doblado inverso esto es un dato importante a tener en cuenta cuando se le hace reverso a lo que es la tubería que el doblado ese sería el doblado inverso induce una fatiga extremadamente alta en lo que es la vida útil vamos a seguir viendo con lo que son las presentaciones de lo que son simulaciones este es un ejemplo del simulador que tenemos en Geopatagonia esta fue una tubería de una pulga y media que se colocó con 3000 metros en mayo del año 2021 que terminó siendo sacada en noviembre del 2021 con casi un poquito más del 30% de lo que era la longitud inicial por lo que podemos ver el simulador indicaba de que tenía un uso del 40% con respecto a la fatiga y tenía una igualidad importante debido a que era una tubería de una pulga y media esta esta tubería fue sacada de servicio debido a la corrosión que sufrió internamente y bueno 112 bajadas fue lo que lo máximo que llegó debido a otros datos se terminó descartando esta tubería y colocando una nueva desde ya muchas gracias perfecto Sergio Mauro muchas gracias vamos a pasar a leerles a Irma a Irma sigue ok perdón leemos todas las preguntas juntos al final entonces mi nombre es Irma Baleal soy gerente del sector de Core de Geopatagoria y vamos a desarrollar una temática que es abandono de pozo donde Geopatagonia lleva trabajando 20 años y ha desarrollado tanto equipos como herramientas como metodologías para el abandono de pozo para definir dentro del marco legal que existe en Argentina que es la resolución 5 del 96 vamos a definir que es un abandono un pozo que se define abandonado es aquel que está inactivo ya sea que por razones técnicas o económicas no hay un interés de explotación existen varias clasificaciones dentro de la resolución pero las dos más importantes que vamos a definir para poder resumir la temática es abandonos temporarios o definitivos en los abandonos temporarios vamos a decir el concesionario de explotación tiene un interés o encuentra algún interés que podría ser de utilidad en el futuro y realiza un taponamiento que va a ser temporario y luego en el futuro comienzan otros proyectos es por eso que no hace un sellado definitivo en el caso del abandono definitivo es cuando a juicio del concesionario no hay ningún interés ninguna razón técnica o económica para continuar preservando ese pozo y se procede al sellado definitivo del pozo que sería el fin de su vida útil digamos como el pozo productor o este inyector en ese caso si el pozo está clasificado como ubicado en el ejido urbano ese pozo directamente no tiene otra clasificación que abandono definitivo voy a hacer hincapié en esto porque justo vamos a mostrar ahora un ejemplo si bien que existen para los concesionarios o para las operadoras que están desarrollando la explotación diferentes procedimientos todos esos procedimientos son superadores a lo que es la resolución y este sería el concepto básico de abandono pero por supuesto hay metodologías propias que se adoptan pero siempre para más o sea para mejorando la técnica que propone la resolución y nunca para menos esto sería el mínimo el mínimo trabajo que se va a desarrollar en un abandono de pozo entonces definiendo vamos a tener un pozo que puede tener capas productoras o inyectoras y ese pozo ya finaliza su vida útil se procede al abandono lo primero que se va a verificar es que exista esta aislación de cemento por fuera del casing donde las capas productoras no puedan tener una interacción con la superficie o sea que este cemento va a existir y si no existe que se va a verificar mediante un CBL si no existe se va a producir un punzado y se va a producir una cementación a presión para lograr este cemento que se encuentre detrás de la cañería entre formación y casing luego se va a fijar un tapón mecánico luego yo les voy a mostrar una imagen de un tapón mecánico para que lo comprendan mejor va a haber un tapón mecánico y luego se va a producir una cementación o un tapón balanceado que sería el primer tapón en esta circunstancia ya podemos hablar de un abandono temporario luego que se quiera volver a poner en producción o se quiera hacer una reparación del pozo se quitan estos tapones y se comienza a hacer una reparación pero si se desea hacer un abandono definitivo se va a agregar un segundo tapón en el cruce de cañería que es 30 metros por debajo del cruce de la cañería guía y 20 por encima eso es lo que fija como mínimo la resolución también se va a proceder a verificar que se encuentre cemento que también impida el paso de fluido hacia la superficie entre el casing guía y el casing de producción bueno 100 años de historia perdón me fui 100 años de historia de Comodoro como ciudad petrolera más de 100 años de historia han llevado a que la urbanización de la ciudad permanece en continuo contacto con los pozos petroleros que se encuentran en la ciudad y en cercanías y en los barrios han quedado muchísimos pozos inactivos y vemos este paisaje permanentemente en la ciudad ¿no? es típico estas dos fotografías son de diarios públicos donde incluso hay construcciones muy cercanas a pozos que en este caso este pozo estaba en producción o en algunos ejemplos los vecinos directamente tienen un terreno y su casa está construida sobre un pozo sin abandonar o tienen un pozo directamente en el patio de la casa en estas circunstancias ¿qué pasa con los vecinos? ¿cuál es la mayor problemática de la ciudad de Comodoro? es que no pueden acceder a las redes de gas a los servicios de gas porque hay un radio de seguridad que se debe preservar entonces es ahí donde comienzan los desafíos para abandonar estos pozos en presencia de la comunidad que se encuentra viviendo ¿no? ese es el desafío principal estos vecinos no realizaron una usurpación de los terrenos sino que tienen un terreno totalmente lícito y demás pero existen estos pozos sin abandonar en toda la ciudad también otro paisaje que vemos típico es en la costa hay muchos pozos sin abandonar hay más de 300 pozos sin abandonar desde Caleta Córdoba hasta cercanías de Arradatili y esto también es típico de ver todos estos pozos que solemos ver los ciudadanos de Comodoro están sin abandonar y se pueden ver con burbujeo de gas incluso en la superficie bueno es aquí las ventajas de los equipos de Cold Tubing si bien mis compañeros ya mostraron equipos de Cold Tubing convencionales ahora yo les voy a mostrar que tenemos varios tipos de equipos de Cold Tubing y cada uno tiene sus ventajas el abandono dentro del ejido urbano produce esto toda esta comunidad viviendo mientras nosotros estamos trabajando en una actividad netamente petrolera con equipos de porte bastante importante y tenemos que realizar el montaje en este caso tuvimos que hacer el montaje en la calle ustedes pueden ver un cerco perimetral para evitar que los vecinos tengan interacción con los equipos y con la operación pero aún así interrumpiendo toda la actividad de esta comunidad ¿no? o sea que llegar a este momento en el que estamos abandonando un pozo con la comunidad viviendo no es lo apropiado por la interrupción que se produce para que los vecinos lleguen a tener el servicio de gas o para que los vecinos en este caso pudieran circular ¿no? el pozo estaba ubicado sobre la calle o sobre la vereda pero muy cercano a los domicilios acá está la unidad de Cold Tubing montada una grúa que lo asiste equipos cementadores equipos que llevan cemento y todos los trailers que se montan para el personal yo voy a mostrar varios ejemplos con distintos equipos nuestros y van a poder ver van a poder ver ahí cómo se produce el montaje en este caso ya estábamos en operación y hay imágenes tomadas con un drone pero ingresar al ejido urbano con estos equipos lleva mucho tiempo hay un costo superior de abandonar el pozo cuando no estamos interaccionando con la comunidad por supuesto una interrupción de la circulación y bueno todo lo que se produce para que se pueda abandonar el pozo es superior en costos por supuesto a un pozo que está directamente en un terreno que no perjudica a los vecinos más allá de la problemática social que se produce por tener este pozo y no poder tener el servicio de gas bueno cuando nombramos la ventaja de abandonar con cold tubing y hacer montajes en espacios reducidos bueno acá tienen un claro ejemplo este equipo también es un equipo de cold tubing y como mi compañero mencionó la cabeza impulsora la cabeza impulsora es esta gran rueda que se puede ver acá tiene el carretel y la cabina de control en esta sección aquí por ejemplo interrumpimos absolutamente toda la circulación y los vecinos que estaban viviendo tuvieron que retirarse para que pudiéramos hacer el abandono otro claro ejemplo que solemos ver los vecinos es pozos que se encuentran en las plazas públicas sin abandonar bueno aquí realizamos un montaje directamente menos complicado que el anterior pero también en contacto con la comunidad que es lo lo más desfavorable estar trabajando con equipos de este porte dentro de la ciudad otra ventaja es el abandono del abandono con cold tubing es poder montar los equipos sin preservando la vegetación autóctona del lugar y sin tener un impacto de extracción sería desde raíz con maquinaria directamente que lo elimine porque la vegetación permanece con su raíz en el suelo y luego va a continuar creciendo o sea se va a afectar solamente hojas y tallos esta es otra ventaja importante hablando medioambientalmente muy favorable estos equipos han transitado toda la Argentina desde Salta hasta Tierra del Fuego entonces es una ventaja importante el transporte transporte nocturno transporte en espacios reducidos dentro de la ciudad y son unidades compactas que nos permiten llevarlas fácilmente por toda la ciudad porque tiene el carretel cabeza impulsora y la cabina todo montado sobre el mismo equipo y este equipo particularmente no requiere grúa para ser asistido como el anterior que les mostré es otro tipo de call tubing bueno dentro de las ventajas que existen para abandonar un call tubing hay un sinfín de herramientas que nosotros podemos adicionar y eso es muy ventajoso a la hora de ahorros de tiempo hay menores tiempos de montaje y desmontaje los equipos que montan sin grúa pueden permanecer operativos con viento o con factores climáticos adversos hay menores tiempos de corrida desde y hacia el fondo del pozo o sea se reducen los tiempos de movimiento de tubería se utiliza una dotación mínima para realizar todas las tareas que son seis personas que realizan el transporte de los equipos el montaje y la operación con call tubing el armado de las herramientas y BHA completo la operación de cementación como les mencioné antes hay tapones de cemento que se van realizando bueno esto también lo realiza la misma dotación fijado de los tapones ahora les voy a mostrar un ejemplo de un tapón mecánico punzado abrasivo con jet o sea se puede realizar la perforación del casing para producir una cementación a presión rotación con motor de fondo y la preparación de todos los productos que se requieran para hacer una limpieza del pozo como colchones químicos y mecánicos y un colchón obturante en el caso de requerir también otro otro factor importante aquí es que se minimiza la cantidad de personas expuestas a riesgos minimizando la dotación acá les vamos a mostrar un ejemplo de la herramienta que se utiliza para punzar pueden ver que tienen boquillas se realiza una mezcla de gel y arena el gel como agente de sostén y de una fractura pero por supuesto en menores cantidades y ese agente de sostén traslada a la arena que va a ser el abrasivo para producir el orificio en el casing también otra ventaja bueno acá tienen un ejemplo de un tapón mecánico que se va a fijar y luego sobre este tapón se va a producir un tapón de cemento o se va a realizar una cementación la fijación del tapón se produce con una herramienta que se llama taponera que tiene una ventaja importante que se fija el tapón y una vez que el tapón queda fijo se activa mediante hidráulicamente mediante una bolilla de acero se alarga una segunda bolilla que inactiva la taponera y deja esa sección inactiva para circular el cemento en la misma carrera o sea una vez que el cultivo llegó a posición va a fijar el tapón y en la misma carrera va a circular cemento realizando la misma maniobra que yo les expliqué antes que sería el abandono temporario eso se puede hacer en una sola carrera con call tubing por eso hablamos de ahorros de tiempo así que es una herramienta ventajosa en cuanto a la parte económica a los tiempos y el ahorro de maniobras en este caso como explicó mi compañero a ciclos el ciclaje de la cañería es una parte fundamental para nosotros el desgaste bueno muy agradecidos de haber compartido con ustedes nuestras experiencias y esperamos que nos puedan hacer consultas para poder responderlas o nos puedan contactar si desean aparte por algún proyecto que tengan ustedes o alguna duda nos puedan contactar para que estemos compartiendo con ustedes las dudas que tengan bueno gracias Irma Ariel quería saber si tomaste alguna de las preguntas que fueron compartiendo en el chat si Raico ahí paso a leer algunas de las preguntas que surgieron Federico consulta ¿de qué depende la vida útil de la tubería y cuándo se decide reemplazar o acondicionar? Gracias por ver ¿Me escuchabas, Ariel? ¿Hola, se escucha? Ahora sí se escucha. Ah, perfecto. Bueno, paso a leer las preguntas que fueron surgiendo. Federico consultó, ¿de qué depende la vida útil de la tubería y cuándo se decide reemplazar o acondicionar? Buenas, ¿qué tal? Como les comentaba, la vida útil de la tubería depende de la cantidad de ciclaje que tiene y el uso que se ha dado operativamente. Si se ha estado con elementos, con fluidos corrosivos o demás o se han hecho demasiadas corridas, esos trabajos se simulan en el simulador, y lo cual nos va dando un número cuantitativo de cuánto desgaste sufrió la tubería. Pero la tubería en sí depende más que nada de la mecánica y los materiales de los cuales fueron producidos. No es lo mismo una tubería de tecnología BlueCoin a tecnología convencional, como lo era anterior. La vida útil de esos dos tipos de tubería difiere entre dos y cuatro veces efectivamente. No sé si contesté. Perfecto, perfecto. Después Diego lo que plantea es, durante el proceso de enrollado y desenrollado hay deformación plástica en frío. Esto cambia las propiedades mecánicas del tubo. ¿Cómo se evalúa este cambio? Entiendo la pregunta. Los límites plásticos sí son superados al desenrollarse y enrollarse nuevamente. Eso produce una resiliencia, pero es todo simulado también con el mismo simulador para poder encontrar también el desgaste de la vida útil que se sufrió en ese procedimiento. Cuando se simula, se cargan todos los parámetros, ya sean los diámetros de ril, la distancia entre los ril y el desvanador. Y bueno, se trata de obtener el mejor modelo matemático para poder calcular el desgaste de la tubería. Una vez que la tubería se va, estas corridas que van sucediendo, se va acumulando fatiga en la tubería, nosotros producimos el corte de la tubería y lo desechamos. Es así donde continuamos operando con el resto de tubería que nos queda dentro del carretel hasta que se produce el fin de la vida útil de todo el rollo y lo desechamos completo. Y procedemos a colocar una tubería nueva, algo que no explicamos en la presentación porque se hacía muy largo, es que nosotros recibimos el carretel como lo mostramos al inicio, que era esa cobertura azul que ustedes vieron con un carretel. Así lo recibimos, pero luego lo traspasamos a la unidad de Coltivin. No es el mismo carretel, es el carretel de transporte. Luego se traspasa a la unidad de Coltivin y el carretel que tiene la unidad de Coltivin es la que va a transportar hasta el fin de su vida útil esa tubería, que va a ir bajando al pozo, va a estar sometida a diferentes presiones, diferentes fluidos y se va a ir acumulando la fatiga propiamente dicha sobre el material y lo vamos a estar permanentemente monitoreando a través del software y vamos a realizar los cortes preventivos que necesitemos hacer. Por favor, díganos si... Ahí, Diego, lo que agrega es si dentro de esas simulaciones hacen también simulación por elementos finitos. No, no hacemos simulaciones. No, el simulador no realiza simulaciones con elementos finitos. Ese es un simulador totalmente distinto. Son modelos matemáticos mucho más complejos y los cuales no estamos realizando las simulaciones. Ok. Bueno, Andrés está consultando ¿Qué problemas o limitaciones puede llegar a tener el material frente al fluido usado de operación y la temperatura máxima que asegura una operación segura? Bueno, limitación con fluido dependiendo del tipo de fluido es obvio el ácido, por ejemplo hay fluidos que son más compatibles y hay otros fluidos que son mucho más agresivos con respecto al material con el cual estamos trabajando si nosotros bajamos un solvente por ejemplo, bombeamos un solvente por dentro del caño para hacer una circulación, una limpieza dentro de un pozo petrolífero vamos a tener un caño en superficie muy limpito pero, por ejemplo, si limpiamos un pozo con un ácido clorhídrico dependiendo las concentraciones y la temperatura y los fluidos que puedan llegar a tener dentro del pozo puede generar otro además de que el ácido clorhídrico ya es abrasivo puede generar otro tipo de ácido los cuales pueden llegar a dañar el caño tanto internamente con el ácido clorhídrico como externamente otro daño mecánico que se puede producir en lo que es la tubería flexible es daño mecánico con respecto a las paredes que se pueda llegar a tener en el pozo una desviación dentro de lo que fue la perforación un tubing desviado una cupla con un bisel pueden llegar a dañar si bien la tubería flexible es de alta dureza pero igual un elemento abrasivo lo puede dañar y eso es una limitante también perfecto Pedro consulta en un pozo sin restricciones de espacio ¿cómo son los costos de abandono usando cold tubing respecto a uso de equipo de torre? ¿un pozo con restricciones? sin restricciones de espacio ¿cuál es la diferencia aproximada en los tiempos nosotros al hacer absolutamente todas las operaciones que son calibrar con motor de fondo fijar el tapón realizar las operaciones de cementación y punzar como herramientas integrales que ya cuenta Geopatagonia en tiempos es superior porque la tubería se recupera en menores tiempos que los tubing entonces en cuanto a eso es superior y por otro lado no requiere un espacio no requiere anclaje como un equipo de torre no requiere espacios grandes espacios para montaje lo que significa que la operadora nos podría entregar la locación con poco acondicionamiento y con poco espacio ahorrando tiempo de maquinaria entonces esa es otra ventaja ustedes vieron ahí que podíamos montar sobre la vegetación incluso podría haber un espacio reducido en el montaje y no habría inconveniente de hecho estamos montando los patios de las casas así estamos abandonando en el ejido urbano y eso hace que sea ventajoso muy ventajoso y no podría entrar a ese espacio un equipo de torre un equipo de torre no podría montar en los espacios reducidos que estamos montando pero también no podría montar en imperfecciones debería tener los anclajes o los vientos o sea digo todas esas cuestiones terminan sumando a los costos del abandono como tal perfecto Irma y la última pregunta de Diego dice entiendo que la tubería se une por soldadura ¿qué tipo de controles se realiza la soldadura? es así el fabricante durante el proceso de fabricación del cold tubing tiene estrictos controles respecto de esas soldaduras y si hay imperfecciones la tubería se sale de los parámetros de las normas API es directamente desechado o sea esa tubería queda fuera de los parámetros de calidad todo eso no lo hacemos nosotros sino que lo realiza en este caso nuestro proveedor que es TENARIS en el proceso de fabricación si ellos tienen un desvío que es menor pero aún así se sale fuera de la norma tiene obligación de informarnos si nosotros la aceptamos o no dependiendo de los tipos de trabajo que se desarrollen no va a ser lo mismo una actividad yacimiento vaca muerta que una actividad de abandono en Cuenca del Golf entonces dependiendo del nivel de actividad que se requiera realizar son las exigencias también para la tubería y la fabricación que se requiera que requiera la empresa que la va a adquirir que la va a comprar todo ese trabajo que desarrollan ellos viene con un certificado de calidad avalado por el sistema de Tenaris y nosotros cuando la adquirimos ya viene con toda esa documentación perfecto Raico ahí te cedo la palabra muchas gracias gracias Ari gracias chicos bueno nada quiero en principio agradecerles a todas las personas que nos acompañaron hasta acá les quiero recordar a todos que está abierto el canal de YouTube del IEPG donde va a quedar grabada la charla esta que tuvimos la presentación quiero aprovechar también a invitarlos a quienes quieran participar del IEPG es una muy buena oportunidad y también a seguirnos en nuestras redes sociales que están en LinkedIn pueden encontrar como Jóvenes Profesionales del IEPG o la red social del IEPG en Instagram también y aprovecho también a comentar que en caso de que surja alguna duda pueden canalizarla a través de las páginas nuestras o contactándolos a los chicos a través de LinkedIn o a través del número de teléfono que figuraba al final de la presentación esta fue la última charla que vamos a dar este año y vamos a estar retomando a partir de marzo del año que viene con temas similes y otras otras empresas así que bueno les deseo felices fiestas a todos y muchas gracias por acompañarnos a todos que vamos a dar Gracias.